La verdad es que Manuel es el promotor, es el motor, es el iniciador, como dijeron es el vendedor también, que aquí promueve todo. Yo creo que todos nosotros siempre tenemos muy buenos deseos, y pensamos vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, pero el ritmo de la vida nos hace que lo dejemos para después, o se nos olvida, nos metemos en otras cosas, y bien dicen, más vale una buena acción que mil buenos deseos, porque cuando se queda el deseo, no sirve de nada. Les puedo decir, en mi caso, yo tenía muchos deseos, pero hasta que llegó Manuel, se pudo convertir muchos de estos deseos en acciones, porque está todo el tiempo, apóyame aquí, aquí, ya, ya, y yo, encantado de la vida, el apoyo, pero siempre necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que nos esté diciendo, mira, sí se puede, y vamos a hacer esto de esta manera, y bueno, ahí está el resultado. Nosotros tenemos un laboratorio que se lo prestamos a los muchachos para proyectos de universidades, de preparatorias, de escuelas técnicas, y el problema que tenemos con este laboratorio, el problema bueno que tenemos, es que no se ocupa lo suficiente, y siempre tenemos mucho tiempo muerto. Ahí es donde dijimos, es una lástima que todas esas instalaciones estén sin poderse utilizar, y fue cuando se hizo una excelente matuerna con Manuel, diciéndole, ahí está todo a tu disposición, úsalo, impresoras 3D, todo tipo de equipos para soldar, para cortar, para pegar, para, en fin, y bueno, pues Manuel, gracias por darnos la oportunidad, de veras, de poder ayudar. Muchas gracias. Que siempre estemos, gracias, que siempre estemos del lado de la gente que da, y no de la gente que recibe. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti, 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 a ti. Esperen. Bien. Bueno, estamos pidiendo que haga entrega de aquí, a ver, esta prótesis para Rosa María, ojalá que... ¿Dónde está Rosa? Aquí está. A ver, Rosa. ¿Qué pasa que nos va a decir? ¿Qué pasa que nos va a decir? ¿Qué pasa que nos va a decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nos va a decir? ¿Qué pasa? Perdón, les comento que Rosa María Íñiguez está representando a nuestros 17 beneficiarios y me gustaría que nos regalen las palabras en nombre de ellos y también ahora van a pasar para que se pruebe la prótesis. Gracias. 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 Muy buenas noches, soy Rosa María Iniguez, tengo 16 años de edad, me accidenté a mis 11 años, me quemé con electricidad. En el transcurso de todo el tratamiento quirúrgico, recibí bastante apoyo por parte de los médicos y primeros de mis papás familiares y aprovechando que estoy aquí arriba, quiero agradecerles ese apoyo por parte de ellos. Estudié la primaria, la secundaria, estudié diseño arquitectónico y mecatrónico, actualmente estoy estudiando la preparatoria, fue por medio de internet que me enteré de Marcotti, que me enteré que estaban donando prótesis. La primera entré diciendo, no creo que me toque una, la primera, entré, me inscribí y al mes creo que nos llamó Jimena diciendo que fui una de las posibles seleccionadas para esta prótesis. Nos sentimos bastante afortunados al saber que recibía esto, esto que es un gran apoyo y seguimos todo el seguimiento que se ha seguido. Y llegó el día, llegó el día en que nos dijeron vamos a verlos todos, vamos a empezar a ver los ejercicios de las prótesis. Siento mucha emoción de estar aquí, estos días que hemos estado, puedo decir que nos hemos encontrado, nos hemos visto ni nuestros compañeros. El estar aquí ha sido bastante difícil, muchos de nosotros no conocíamos o teníamos el acercamiento de personas como nosotros. Entonces nos sentimos bastante felices, emocionados, nostálgicos al saber que hay más como nosotros, que no estamos solos. Quiero agradecer a todos por hacer todo esto posible, por darnos la oportunidad de continuar día a día con esto. Es bastante... bastante... me gana la emoción. Es bastante motivo para todos en el momento en el que las recibimos, porque nos vimos motivados a continuar. Quiero decir que este apoyo que nos están dando, vamos a saber aprovecharlo, vamos a saber explotarlo y dar todo de nosotros para acabárnoslo. Continuamos apoyando a este tipo de fundaciones, especialmente a Marcotti. Quiero agradecer a todos su staff por apoyarnos, estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.